¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a continuar entonces ahora con las internacionales, que son los últimos titulares correspondientes a la sobresaliente. Haití va en picada, complicidad se da entre las bandas y sectores empresariales y políticos, limita posibilidades de erradicarlas. Estados Unidos mató con dron al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawarit, sustituto de Osama Bin Laden. Y por último de las internacionales, Estados Unidos vuelve a las negociaciones nuclear con Irán, están en Ginebra, están en eso. Así que ahí estuvieron entonces las internacionales. Les recuerdo que Pasando Revista no solamente es titulares al fondo, aquí hay otras cosas tan interesantes como los titulares. Vamos ahora entonces, vamos ahora entonces con los titulares de la fecha. Lo que hay en el ambiente en este domingo 7 de agosto, en el ambiente noticioso. El presidente Luis Abinader está en Colombia para participar de la toma de posesión del nuevo presidente de esa nación, Gustavo Petro. Al llegar el presidente dio una declaración en el aeropuerto militar que lo recibieron. Dijo que es una fiesta de la democracia, que va al pueblo de Colombia, que tiene vínculos con el dominicano. Reducidísima comitiva del presidente, apenas el canciller, dos asistentes, el jefe militar y una hija del presidente. Sepultan restos del pasado sábado, ayer, del dirigente de la fuerza del pueblo, Domingo Jiménez. Cánada enviará a República Dominicana sistema de excavación para rescatar, atrapado en Cerro de Maimón, en la mina de Maimón, los dos mineros que están atrapados. Tres meses de prisión preventiva a una ucraniana acusada de torturar y secuestrar a su pareja. El partido de la liberación dominicana presentó el orden de las boletas para su consulta de simpatía. Ya se sabe cuáles son los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya están los números. Miss Universo permitirá a mujeres casadas, embarazadas y con hijos participar en el certamen. Solamente le faltó decir que acertarán también chapeadoras. Decenas de personas piden a la comunidad internacional resolver los problemas de Haití en Haití. Esa fue la marcha que realizaron, según el titular, centenares de dominicanos. Presidentes y cancilleres se dan cita en Bogotá, Colombia, para rodear a Petro en su día, en su juramentación. Y por último, de los titulares de la fecha, inflación del mes de julio fue 0.50, según el Banco Central. Está muy bien ese titular que dice, según el Banco Central. Sí, porque es así, según el Banco Central, preguntarle a las amas de casa que van a los supermercados a ver si es verdad esa situación. Bueno, ahí estuvo en el primer bloque, ahí estuvo en el primer bloque, los titulares sobresalientes, ahí también estuvieron los titulares de la fecha. Así es que vámonos ahora para irnos entonces a la pausa con Repasando Preguntas. Vámonos con Repasando Preguntas. ¿Cuál es el funcionario que compró una casa en Quintas de Pontesuela y los residentes de esta exclusiva urbanización no lo quieren como vecino? Ahí está repasando Preguntas. Repito, ¿cuál es el funcionario que compró una casa en Quintas de Pontesuela y los residentes de esta exclusiva urbanización no lo quieren como vecino? Vámonos a la pausa. Esto es Repasando. Regresamos. Hay más en esta edición 589. Recuerde, solo nosotros lo decimos, solo nosotros nos atrevemos. Vamos a la pausa. Repasando. 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 Repasando Repasando Repasando